¡Hola chicos! Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Arena Legendaria, episodio número 33 y es probable que el día de hoy sí que tengamos el nuevo récord de copas del canal, lo dejamos en 2401, así que vamos a intentarlo, tenemos como siempre los dos cofres gratis de cada día, bien, bueno, podemos subir los espiritillos de fuego que no le vamos a dar mucha utilidad, pero bueno, de momento la cosa como os digo el día de hoy pinta bastante guay, tenemos el cofre de coronas y como insisto, 2401 trofeos para tener nuevo récord de copas, el día de hoy me molaría, como ya visteis el último día, que nos tocase y aquí puede ser que se venga especial, no, vienen muchas comunes, necesito lanzar rocas para hacer una baraja bastante agradable y vamos a seguir con la misma, esto lo podemos subir, no, está 4000 de orete, casi nada, 4000 de oro para subirle al nivel 9, sería la primera común que tengamos al nivel 9 y sin más miramientos chicos, creo que vamos a pedir cartas antes de nada, a ver que cartillas podríamos pedir, vamos a pedir gigantes que lo tenemos todavía al 5, no voy a donar, porque ya sabéis que eso sube, me molaría subir arena legendaria siendo nivel 8, estaría bastante guay, así que ya está, todo dicho, tenemos bastantes cartas para donar, pero bueno, batalla, comenzamos el día de hoy, madre mía, esto ha acojonado a los suscriptores, no los he puesto ¿Qué pasa, póker? Lo siento, se me ha olvidado, vamos al lío, eso sí, ojetes el día de hoy, está en plan al hoyolo de la vida, ya sabéis la estrategia de la baraja, la habéis visto, creo que este es el tercer episodio con la misma baraja y sigo esperando insistente a que nos suelten lanzarrocas, una de las cartas que, vale, perfecto, empieza con recolector, tenemos la opción de intentar conseguir tirar un cacho de torre por lo menos bruja tenemos, creo que voy a meter mega esbirro, por si acaso nos meto una valquiria, que va a ser bastante probable, sí, va a ser bastante, y un bomber a ver, lagazo de la verro, vale, buen bombardero, buen bombardero, esto creo que es torre, ¿no? preparamos descarga, bien me encanta empezar con una torre, o sea, es que, ¡ah! es magnífico, vale, tirarle el este y, madre mía, no le ha salido nada bien, ¿eh? no le ha salido nada bien, toca defender, único objetivo del día de hoy, aunque no ganemos muchas coronas, para el cofre de coronas ganar unas cuantas partidas, me da bastante igual, vamos a meter la valquiria en medio, vamos a meter ya la vida para la derecha cuidado con lo que viene, que no es nada agradable, espero que uno vaya, pues, sí, uno se va, mejor, mejor, la verdad, que bastante mejor barraros de élite, cuidado, que siguen metiendo unos pepazos, los subieron, es que los van a tener que bajar otra vez yo no entiendo por qué suben una tropa, o sea, está baja, estaba baja, cuando lo sacaron era una tropa que costaba un montón, todo el mundo se quejaba y ahora la suben tanto que todo el mundo la utiliza, es que es normal, que luego no es normal bueno, vamos a intentar hacer lo mismo sabemos lo que lleva descarga el ejército de esqueletos horda de esbirros o sea, vamos a necesitar dos cosas obligatorias el bombardero y la bruja tenemos la descarga también bueno, empieza con golem por allá creo que quiero, es otra torre espero que no me metan los bárbaros, ¿eh? vale, primera descarga bueno, con tirarla a aquella torre yo estoy convenado, ¿eh? vale vamos a tener una labirilla por aquí todo esto está tocada, así que no vamos a tener muchos problemas y vamos a tener bastantes problemas vale, una valquiria rápido, rápido, rápido voy a recibir bastante daño, pero hostia joder, se está poniendo super tryharder, ¿eh? el amiguito vale, tenemos descarga vamos, 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 vamos joder, joder me está pegando en todos los malditos lados madre mía menos mal que le hemos tirado a la otra torre le quedan 30 segundos no creo que nos tire todo ni de coña vamos a centrarnos únicamente en defender porque es que viendo lo visto en cualquier momento nos da la vuelta todo madre mía, 23 segundos que tenemos que aguantar aquí con muchas menciones, ¿eh? ahora vamos a meter la valquiria aquí que tengo que ir todo lo que pueda vamos a meter mega esbirro por aquí delante y... ahí está estaba claro que no se iba a hacer nada de antes vale vale, amigos que no le da tiempo, no le da tiempo bien, no nos tira ninguna torre vamos ahí primera partida de día ganada de dos coronas nivel 9 puto suelo y sigo insistiendo hay un montón de gente que sigue diciendo ¿no? si yo con... si coño alguno habrá, ¿no? que con nivel 7 ha llegado a a técnica legendaria pero todos no todos no 2.402 chavales dios no sabéis lo que me ha costado madre mía ah, por cierto tenemos hoy un amigo un amigo se llama Juan Pablo y nadie era cenar y ha decidido quedarse a dormir toda la noche y ya me ha dicho que que se va a quedar un par de días también así que no tengo la opción de quitarlo como os digo nuevo récord de copas en el canal llegamos a 2.401 hace como dos semanas tuvimos un... un... no sé una catástrofe bajamos a casi 2.000 en el mismo día es que fue... y hemos vuelto a subir me ha costado pues eso dos semanas recuperar todo pero ya estamos aquí dios que bien 56 de 65 cartas encontradas tenemos dos legendarias no olvidemos que bueno las dos compradas somos un poco tramposos pero bueno vamos a ello va segundo partida del día objetivo del día de hoy conseguir cofre de coronas intentar subir a 2.500 estaría genial dejarlo por ahí en un margen donde ya no corra riesgo arena 8 estaría bastante chido y vamos a ver si empieza él con... es que voy a empezar con un gigante ya ahora es cuando nos mete aquí uy uy que risotadas no me hagas tirar nada más hostia esa boda de fuego cuidado vale al gigante bueno no tengo ningún tipo de problema cuidado el daño que hace el montacochinos eh bombardero vendrá bastante guay o arqueras bombardero venga por si acaso nos mete algo peligroso preparamos la descarga repetimos la estrategia de momento me funciona a ver que me mete vale descarga descarga vamos matar a este señor cuidado le vamos a hacer mucho daño eh no sé si la torre se le va a ir al suelo uy 158 o sea el tradeo es perfecto a ver megasbirro por aquí no me pegues a la torrecilla lápida ya lápida ya está guay está bien está bien bueno hemos recibido bastante daño de torre esa torre está tirada o sea lo único que voy a hacer es intentar defender no sé si va a llegar si llega ser ese lamo tío madre mía cuánto te quiero cuánto te quiero ay mi vida cómo me gusta empezar así cómo me gusta empezar así todos los comienzos de los episodios no sé si os habéis dado cuenta pero es que en todos por favor dime que llegan vale bombardero la bruja va a sacar tres más deberían vale bien bombazo bomba que acaba con mi bruja entera a cuánto la tienes hijo de mil bueno esta torre la vamos a acabar perdiendo o sea viendo esto creo que deberíamos empezar a intentar hacer un ataque por la izquierda qué agradable amigo no sé si le puedo meter no me da tiempo ya para qué por dónde va a tocar intentar hacer algo guarro es imposible o sea ya veis la bola de fuego que acaba con nuestra bruja del tirón es que no me la deja normalmente me la dejan a un toquecillo no voy a poder defender eso lo podría llegar a intentar pero pero para qué para qué yo vamos a empezar y hacer un intento de ataque por este lado creo que va a estar bastante bien y vamos a sacar los espiritillos se nos va a liar ahí bola de fuego que acaba con nuestra bruja de lujo macho de lujo es vale vale ahí viene el mantaportos ahora sí que me va a dar tiempo a plantarse en una cara estoy jugando bien estoy jugando bien es que no tengo otra opción para hacerlo contra este señor vale vamos bombardero por aquí que se va a afrontar las manos no voy a preparar descarga vamos a meter una bruja rápido una valquiria por aquí vale la valquiria recibe todo el golpe bola de fuego por allá eh fuá 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 no sé si me va a dar tiempo a defenderlo eh no sé si me va a dar tiempo a defenderlo sí no tiene otra bola de fuego la tiene ahora no le da tiempo vamos ganamos la partida segunda partida que ganamos nuevo récord de copas otra vez cada partida que ganemos lo volvemos a batir 2500 estaría la verdad que genial 2431 nos han dado 20 28 29 29 uy que bien madre mía esto os lo digo en serio necesitaba ya un plus de pues eso ahora tengo la opción de palmar 5 sin problemas que no bajamos vamos a ello siguiente partida 3 la tercera seguida si ganáramos todas sería como el episodio más épico del universo pero ya sabéis que esto se complica no sé si me veréis muy amarillo desde luego aquí está Jaimito no sé como hemos dicho que sea nada bueno si no toca torre se enseño a ella que puedo meter delante que tanquee nada bueno se como es un poco bazofia bueno vale cañón esqueletos de 3 espíritu de fuego golem de hielo montapuercos nos faltan 3 cartas por saber y esto no ayuda en nada o sea su baraja no mola porque para defender tiene un cañón que es level 9 y nuestro gigantillo level 5 pues va a recibir mucho daño pero bueno ahí vienen los esqueletos que no nos van a crear ningún tipo de problema eeeh vamos a meter es que no he visto que tenga nada ahora es cuando me saca y no sé lo que me puede sacar hostia ya no sé lo que quién me ha hecho hostia este sí que nos va a crear este sí que nos va a crear un montón de problemas madre y viene muy enfadado viene muy enfadado bueno con que repita la misma estrategia todo el rato le sobra madre mía madre mía nos vamos al suelo con cañones bueno hemos tocado torre con el gigante pero es que no vamos a llegar más no vamos a llegar más bien papardero eres el mejor joder los barbaretes tío que bien se lo pasan no voy a meter de momento nada para defender eso lo mete para para hacer rotación no tiene mucho sentido meterlos detrás del todo que igual te sirven para algo que no venga por la derecha por favor bueno ahora saliendo lo que tiene vamos a meter la valquiria me hagas birro y ahora aquí los barbaretes tío ¿qué está haciendo? igual un poco tarde ¿eh? vamos vamos queridos queridos compañeros madre mía las flechas dime que sí hostia que cojones vamos vamos hay que defender como un maldito guarro tenemos sí, sí, sí lo metemos delante lo metemos delante lo metemos delante es que a lo yolo de la vida que sigan saliendo chicos ahí está que paz sí, sí tira eso está jugando horriblemente mal o sea ha perdido los estribos ya se le ha ido la cabeza por completo está tirando otro para sin sentido seguimos tirando nosotros aquí mierdas cuidado la que le va madre mía no sé si voy a poder meter aquí una descarga que me llevo otra otra salida a la torre por favor por favor ¡ay! ya estaba el gancho del gigante tercera partida seguida que ganamos nuevo récord de copas otra vez 2460 ya algo 2400 joder vamos abrimos abrimos la baraja me funciona muy bien es que mucha gente me está diciendo hay tanta gente que me está diciendo que me quite la bruja que lo pienso todas las noches digo joder el episodio de mañana debería cambiarla pero es que me va tan bien para defender pensarlo o sea de verdad ver las repeticiones me va genial la bruja me va genial la bruja de momento no hemos peleado contra ningún level 7 hoy me agrada la verdad porque los level 7 son los que más problemas causan vamos a ver lápida por aquí no tenemos el gigante siempre que no tengo el gigante hombre la pelea de yao cabreras esto me encanta levantan el cuchillete y cat la verdad que cago sus yao cabreras son mucho más fuertes no sé por qué me han tirado la bruja la bruja nunca hay que meterla bueno vas a pillar os acabas de gastar espérate que se va para el otro lado me llevo el golpe así va y de face estoy perdiendo el exceso no sé qué tira bueno ahora sí que podría hacer contra de hecho lo voy a intentar vale metemos aquí gigantillo barbarians vamos cuidado acabar con ese bárbaro cuando antes papá que viene madre mía el bombardero ni le ha pegado o sea la velocidad de este señor es increíble no va a meter descarga vamos a plantar una lápida en la cara hostia hacen daño y ahí te van los yao cabrenas vamos sí señor bueno complicada complicada bruja 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 que no me toque ligotone bueno queda tiempo ya sabemos que con el pordor luego nos venimos arriba tiene a los bárbaros es que los bárbaros de elite macho los de los bárbaros de elite en este mundo deberían de estar prohibidos eh eh mira por lo menos no me los mata como de antes metemos el bombardero a ver si podemos hacer algo que no vamos a llegar a nada buen bombazo nada nada o sea nada lamentable lamentable actuación me traigo otra bueno arqueras por arqueras más torre debería ganar arqueras nivel 8 vamos arqueras vale esa palma y a por la otra bien jugado venga un minuto tenemos que hacer la contra como sea no le hemos tocado ni torre o sea que cojones y si empezamos con lápida en plan a lo guarrete vamos que calor a lo guarrete él tiene su lápida que nos revienta a los monstruos y viene más no le está no le está yo puedo meter cuidado esta cuidado esta que puede ser muy agradable las tropillas por aquí sueltas bombardero también por aquí acaba de gastar muchísimo vamos señoría tío dios que pesadillo está con esto madre mía estoy tanqueando la vida no voy a llegar ni de coña os acabáis de ver esto me conformo con el empate pero nivel infinito que pesadillas esto no se ha quedado bueno espérate que me lo has matado y una ya ves el puro tronco no me toque el botón eh algo de aire rápido 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 es que no 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 puedo no puedo bombardero de aquí no llega ni de coña oh vamos bomber vamos bomber dios cuidado el cochino el cochino el cochino el cochino que no nos toque mucho mi botón empieza rápido cuidado bomber vamos apá joder macho no puedo valquiría por aquí bueno creo que la valquiría ha sido ala macho 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 para 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 tranquilízate tranquilízate bola de fuego es que ni defender puedo es que ni defender puedo ya está bola de fuego si si se acabó se acabó chavales voy a intentar hacerme el loco el loco de la colina pero es que ya sabemos lo que tiene la explosión del golem dios dios que imposible tío que imposible barajas que aguantan tanto espérate es que llevaba tantas tropas defensivas que es que ni llegaba a torre tío solo con estas tres ya no llegaba a torre lo demás era dios estas son las que duelen en el pecho en las que te das cuenta que por por es que ni llegaba ni llegaba no quiero más barajas así eh por favor joder llevamos racha molona tío llevamos racha muy alegre estamos muy happy y se ha ido toda la verga hostia la brujilla eh bueno va a hacer mucho daño este señor eh madre mía madre mía eso todo lo que puedas para que tanquee así señor a 700 la bruja adelante una princesa se acabó se acabó se acabó se acabó por completo esto es real hostia que cerro estaba muy tranquilito yo eh me lo estaba pasando pipa bien genial bueno dos toquecillos ese combo a mi me va va a reventar la vida tío es que ni aún así ni aún así si lo pongo antes me lo habría reventado y no solo me lo habría eh tranquilízate en serio por favor señor señor madre de mi santa no me estás cargando bueno gigante vamos a ver que podemos hacer nada no podemos hacer nada me voy a meter vengo para la torre ahora 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 podéis tirar rápido que si no estemos señores de aquí muy enfadados dios si me la matan continuo con el post no lo tengo ay mis dolores ahora no 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 puedo contra ese combo eh o sea llevo la lápida para montar puercos con los esbirros de fuego los espíritus ya estoy en la mierda queda el último minuto a ver si le podemos hacer otra contra molona acaba de gastar un montón de elixir no sé lo que tira después de tirar esto vale sí lo que me había hecho antes además joder hola uy que alegría ¿no? estás viendo lo que me está quitando mucho ¿eh? muy bien muy divertido sí ha estado genial ha estado muy bien sí la paliza que me acababa de pegar ha estado aún mejor aún mejor da igual tira tropas si el gigante no va a llegar a nada vamos a quitarle la carga a este señor vale ¿para qué? ¿para qué gastar la descarga? a ver ustedes prínense bueno que viene la vena de montacochinos los otros dios mío me estoy deprimiendo ahora mismo o sea por dentro me está entrando mucho dolor bueno otro por aquí y yo que no puedo defender todo cálmate 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 si esto dura 20 segundos más me hace las 3 o sea como el de antes o peor madre ves el ejército de esqueletos para este caso viene tan bien pero claro para este caso y luego tiene tronco descarga y princesa habíamos empezado muy bien no ya estoy tranquilo que hemos llegado 2460 ya puedo palmar 5 pues nada ahora que lo dices vamos a palmar las pokers vamos venga que a la gente le gustan los vídeos largos vamos a palmar para después ganar todas vale alegría a ver el gigantillo si me lo meto después vamos a intentar defender hacer una contramolona un mago ya empezamos mal pues nada dos arqueras una para cada ladito para que vean bien el panorama el mago se lo está pasando pipa no lo puedo creer eso no mola oh no bueno creo que creo que voy a poder hacer algo ahora voy a meterme una descarga rezando porque me los cargue un bebedra o sea un dragon pero de que vas preparo la descarga arqueras vale le están pegando a los pequeños vale ahora si bueno su torre va a sufrir o sea a pesar oye la descarga no le jode ya al bebedragón o que bueno hemos salido positivos le he metido descarga y le seguiría haciendo un daño bestial al he fallado la descarga no lo sé a ver tiene el sabueso joder si lo hace bien no puedo defender ese sabueso sabueso tiene demasiada vida voy a empezar a tirar me va a repetir la misma vale vamos a meter el bombardero luego le voy a plantar la valquiria en medio es la idea o sea voy a intentar repetir lo mismo y ahora el mago de hielo pero me va a esperar un poquillo ahí te va vale vamos tranquilamente bien muy bien por ahora creo que lo hemos hecho hasta mejor viene por dos eh vamos 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 por dos vale le hemos tirado la torre con que ni me he dado cuenta descarga a ver si funciona si ahora si porque antes vamos a guardar no se si no va a servir esto de lancho si un descarga que acabo de meter cuidado la valquiria por favor se lo quiere pasar bien se lo quiere pasar bien hola buenas tardes una valquiria muy enfadada con cargarme a los dos me conformo eh porque no da la vuelta apua ya podemos meter la descarga de la vida eh ay ayay que viene muy enfadado una lápida por aquí una lápida por aquí que cambie de objetivo por favor vale que está muy enfadado Este señor, ¿eh? Bueno, pero que él está... ¡Madre! ¡Parad! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Stop! ¡Stop! ¡Joder! Bruja, bruja, bruja Que saque muchas tropas, da igual ¡Dios! Voy a meter una Lapidaya aquí, está ganada ¡Madre mía! ¿Cómo me hacen sufrir estas Personitas del universo? ¡Al puto suelo! ¡Vamos! ¡Remontamos! Tres victorias, dos derrotas Cuatro victorias, dos derrotas, no sé cómo vamos Treinta y dos copichurras, está bien Y nos mantenemos en las 2435 El récord ya se nos va de las manos Abrimos otro cofre, ¿qué día me tocará El lanzarrocas? Debe estar aquí Tres especiales No hay épica En serio, dámela ya Con lanzarrocas tengo estrategia Bastante guay, tengo una baraja muy molona Que es la que subí hace un par de días al canal Y me funciona mucho en arenas altas, pues supongo que aquí También, pero claro, lanzarrocas a nivel 1 Igual es tan... ¿Me entendéis, no? Ya sabéis Lo que es un... Pues eso, que me mete un mega esbirro Y duro 0, a ver, lápida Nos falta el gigante Como siempre de primeras Joder, macho, vengo de 1 No me haga sufrir tanto, en serio Voy a meter la bruja Pues acaso viene algo detrás Que se entretenga Pues sí, claro que va a venir algo detrás Hostia Vale, esto va a ser O sea, mejor no puedo tirar las cosas Más o menos se puede decir Que defendió regular, ¿no? Pero aún así No, no voy a poder O sea, es que no voy a poder Si me descarga acabara con... Con su gorda de esbirros Aún podría hacer algo, pero... Y empieza con eso Estaba meditando en intentar hacer un ataque ahí en plan a lo yolo Pero es que ahora me va a meter aquí Pues su querido compañero No voy a poder hacer nada, chavales No voy a poder hacer nada Ahí viene Vale, vamos a meter una bruja Vamos a meter un bombardero Y vamos a ahorrar el elixir Que lo vamos a necesitar Bueno, las arqueeros las podemos meter ya aquí Mi objetivo es acabar Con este señor antes que él conmigo Lo llevo claro, ¿eh? Bueno, bombardero se lo está pasando aquí, ¿eh? Vamos, vamos Danos caño, por favor Vamos a matar a ese señor Bien Uf, vamos a ver Vale Este palma suelo Voy a tener que meter la valquiria otra vez Uy, qué risas Uy, qué bien ¿Vale? Buenas vueltas Me gusta Eh, bruja Ya Está como a la desesperada Tirando tropas a lo yolo Me gusta Me gusta Vemos gigante Creo que si aguanto esto Podemos meter el gigantillo delante No recibas el daño tú Maldita zurrupia Vale, bombardero y arqueras, ¿eh? Acaba de poner un recolector de elixir Esto puede ser la partida, ¿eh? Descarga La preparamos Una princesa en plan a lo yolo Cuidado esa torre ¡Vamos! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¿Cómo defiendo yo ahora esto? 26 segundos Bueno Lo que viene no es plato de buen gusto Lo voy a meter ahí Algo para defender No sé si va a ser la mejor idea 16 segundos Ven aquí, ven aquí Vamos a hacer cambio de objetivo Por algún lado de la vida A entretenerlos como podamos Nos vamos a llevar la partida Contra dos seguidos Que llevan saboso lava Y este una baraja Sí, sí, cambia de objetivo Toma un descargunte por aquí ¡Vámonos! ¡Sí! Estas son las que me motivan ¡Hostia! ¡Vamos! ¿Cuántas coronas nos quedan Para el cofre coronas? Quiero acabar con este video Estoy frenando demasiado ¡Ya! ¡Hostia! Pues anda que no nos quedan ni nada ¡Eh! ¡Nuevo récord de copas otra vez! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Va! ¡Motivación, chavales! A ver si llegamos a las 2.500 Hoy lo dejamos ahí Joder, es que macho Todo el rato contra niveles 9 Lo que os digo Joder, que entiendo Que haya gente que esté con mis Cartas en arena Pues yo que sé Casi en arena legendaria Pero La gente contra la que me toca No hay level 7 No hay ningún level 7 Hace que no me toque el level 7 De la puta vida A ver, recemos Porque venga la bruja ahora Vale Mola, podríamos meter Una descarguilla Pero Vamos a meter Un bombardero De hecho vamos a dejarles Que toquen torre Me mola que nos haya sacado eso Vamos a meter esto por aquí Es perfecto O sea, si no tanquean Vale, no avancéis tanto Ahora un bombardero suyo ¡Apa! Fogorios Algo que da mucho daño Aquí Cuidado Esto me va a doler mucho No sé si tanto como No estoy seguro 624 Hay que reventar esa torre Señores Hay que reventar esa torre Vamos queridos amigos Da igual la Valkiria Nos centramos en pegar Bueno Yo que sé Yo que sé Vamos a meter esto de aquí Valkiria en medio Vamos a la Valkiria Que palme rápido Vale Y defendemos O sea, lo del P.E.K.K.A. Lo tendría que haber defendido De alguna manera Que me ha salido bien el trade Bueno, me ha tocado esta torre un poquillo Dime que llegas a la torre Vuelto Bien Vamos Otro Gracias Gracias, gracias Gracias Bombardeo como Sí, me gusta la idea Vale Genial O sea, increíble Y gigante aquí Para que tanquee lo que venga Dios Está bien hecho Está muy bien hecho Arqueros Para que revienten Encima saludándoles Hola, ¿qué tal? Compañeras Putos ulasurrupias Ahí estamos No voy a seguir con el ataque Porque ahora vendrá La típica esta de aquí El bombardero Se la puede llegar a cargar ¿Eh? Tanto Y espérate El bombardero prepara la bomba Obviamente Bombazo Bueno, y se salvo ¿Será un guapo? No sé por qué no va a venir Ahí está Valkiria, Valkiria Valkiria rápido Vale Tanqueando Hostia, qué cojones De hostias pegase, señor Una descarguilla por aquí Puede venir bien Cuidado Vale, vamos a meter esto Voy a meter la navidad Por detrás Margaron A ver si le meta lo que quiero que le meta Bien, amigo Mucho mejor, amigo Cuidado de esa torre Cuidado de esa torre No me Reventarlo Vamos La Valkiria tanquea Va a intentar ganarme a bolazos o algo En 19 segundos Qué pesado que estás, eh Amigo de los niños Un poquito pesado tú Es un pelín Un pelín pesado Vale, joder Matarlo antes de que llegue Por ti ¡Oh! ¡Oh! No te enfades conmigo, tío Yo estoy sufriendo más que tú Te lo digo, en serio ¡Dios! Nuevo récord de copas 2.493 Estamos casi en las 2.500 Nos quedan Dios, 507 Claro, y cuando acabe esta serie Yo dejo YouTube, eh Yo me merezco unas vacaciones Vacaciones infinitas ¿Veis? No sirve de nada El botón de cancelar de Clash Royale Es un timo Ese botón está para decir Hay un botón de cancelar Pero no funciona ¿Qué haces? Loco de la cabeza Level 7 Es un montacochinos, eh Cuidado Nos toca torre A ver Si podemos meter el gigante Y unas arqueritas La contra se viene Y diréis ¿Por qué arqueras? Pues porque no tengo nada de aire, amigos Y me va a meter una horda de esbirros O algo de eso que... No, es peor Es mucho peor Joder Gigante No sabéis el daño que me haces Esto es peor Voy a meter hasta una descarga Así que quizás es un error Más que nada porque ahora no tengo nada Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Cambio de dirección! Me cago en la hostia Ya está, la hemos liado La hemos liado La hemos liado La hemos liado Pero de una manera Ay, mi madre Esa torre está en el puto suelo La bruja Ah, fue pues a la bruja Te lo agradezco Bueno, el bombardero acaba con la vida de mi vida Va, ha jugado, ¿no? No hace falta que os lo diga No hace falta No hace falta Hostia, no tenía otra cosa para defender Que un bombazo, ¿sabes? El señor bomber No voy a poder contra ese señor Bueno Pero Señor O sea, ¿qué? ¿Me lo cargo, no? Sí, me lo cargo, me lo cargo Vale Casi, pero Apurado Eh, gigante No nos da tiempo a meter delante Tiene Tiene el señor bomber O sea, lo va a echar aquí en medio Y ya está No llego ni a su torre Ni a cagar No está Puto suelo No va a tirar ninguna tromba más A ver si me lo puedo cargar con una bruja Sería magnífico Me voy a tirar un gigante por la derecha En plan me la pela un poco la vida Me saca esqueletillos antes ¿Vale? Vamos, bien Da igual que palme No tiene nada para defender Sería la buena, ¿no? No, tiene una bruja Una bruja con un bombardero Sonrisas Si no me acerco mucho Tenemos la Valkiria también Eh, tenemos una lápida Bueno, creo que acaba con el bombardero ¿Vale? Algo de torre vamos a tocar No sé cuánto, pero Pero una mierda Una mierda Nos toca una mierda Vale, el bruja delante Eh, la Valkiria Vamos a intentar meter A ver si podemos Acabar con este señor Sí, la metemos ahí El bombardero se lo va a pasar pipa Así que vamos a intentarlo quitar cuanto antes Y gigante delante Cuidado Cuidado 30 segundos Cuidado con esos 30 segundos Rayo no, por favor Rayo no, no, no te toca No te toca No tienes elixir, cabrón Es peor Es peor que un rayo Esto es mucho peor que un rayo Esto duele más en el alma que un rayo ¡Apa! El ostión El bombazo, ¿alguien se salva? Valientes Todos muertos Confirmamos ¡Eso! ¡Hala! ¡Hostia! No le he quedado aquí Alegría va a tirar, eh Vamos a tirar Podría le he tirado un poco más delante Contra gigantes esqueletos Es como... No sé, no puedo No puedo No tengo ninguna tropa que esquive eso No la tengo No la tengo Y se va a sentir las mierdas detrás del gigante ¡Ah! No le tiramos ni torre ¡Venga! 34 minutos de vídeo Nos queda un tercio de vídeo O sea, esto calculo que 45 minutos A poco No queréis... ¡Au! No queríais vídeos largos, cabrones ¡Comeroslo! ¿Qué haces? Bueno, por lo menos ahí estoy tanqueando Bien hecho Acabamos de joder 3 de elixir Por 1.800 de torre Y tengo esto Que lo voy a tirar ya Antes de que tanquee la bruja, por favor Bruja, tú no tanques Señor Dios, qué bueno Es que ha bajado No me lo puedo llegar a creer Ya está perdida otra, tío Pero por qué todo el mundo lleva esto Que no puedo hacer nada contra estos señores Os lo digo en serio Vale, voy a tener que meter la valquina en medio A ver, ahora ya sabiendo lo que tiene Pues bueno Vale ¿Cómo de que me llora esto? Joder, macho Hostia, casi nada, ¿sabes? Level 10 Es un level 9 Con esbierros al 10 Estamos locos Que mis cartitas comunes están al 7 Que me sacas 3 niveles en los esbierros ¡No puedo creer! ¿No puedo creer qué? ¿No puedo creer qué? Tranquilo, mago No me saques a la región de otra vez Por favor, déjame llegar a la torre Déjame ser feliz Aunque sea dos segundos No son esqueletillos Que bien se lo pasan Vamos a meter una rápida aquí O obligamos a que vaya para allá No vale No, no No pasa este sí Podría defenderlo a hacer contraataque La verdad Pero... ¿Qué cojones? ¿Sabes? Que todo el rato... No mola Es que me mola No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Se van para el otro lado En plan Yolos 207 de vida Si es que me va a hacer la misma ya antes A ver si puedo meter un bombardero Que viene Dos no tocan ya El otro sí Cuidado, cuidado Vale Bueno Hay que acabar con el rayo ¡Hala! Venga, alegría para el cuerpo Estás muerta, bruja Uf Si da igual Si da igual Aunque no esté muerta El gigante me lleva ¡Oh, Dios! Chicos Hostia, macho No puedo hacer ninguna contra Sin que tenga el gigante Le da tiempo a hacer la rotación Todo el rato Voy a llorar, eh Voy a llorar Dejar de soltarme gigantes Por favor No tengo la opción De ni siquiera hacer una merga ¡Hala! Alegría para el body Vamos, vamos, vamos Venga Que se diga O meto aquí ¡Hala! Pero Y aquí son brises Catacloncho Toma por culo Y diréis Vamos, poker Que llegas No hay tiempo Y tiene el gigante No, como lo empuja Esta habría sido la buena No, no habría sido la buena Porque la bomba peta aquí Todo el mundo se acerca Aplaudirle a la bomba Hace el baile del fuego ¿Sabes? Como en los rituales satánicos antiguos Que le dan vueltas al fuego Pensando que va a salir de ahí algo raro Y si lo que sale es una explosión de la hostia Donde acaban todo el mundo Tomad por culo No tiene sentido No más gigantes En serio Dios Dios, mi baraja Sufre un montón Contra una serie de barajas Que Claro, todo depende De que el otro Va a tener otro gigante Si tiene otro gigante Para aquel vídeo En serio Me suda los huevos Que no tenga ya El cofre de coronas No quiero seguir sufriendo Ahora aquí vamos muy bien Oye Que no, no, no Venga Comenzamos de puta madre A ver que más tienes Ahora me suelta Que el gigante me echa a llorar Os lo digo Me cae la lagrimilla Por la mejilla Me cae Vamos, vale El alquíria va a sufrir Igual Más que nuestro gigante No lo sé Eso está claro Nuestro gigante Pues va a durar una mierda Cuidado que sale escalada Creo que ha sido Como la mejor La valquiria No sé lo que va a aguantar De tanqueo La bruja está de free Vamos a guardar el exil Le sacamos el exil Estamos tocando torre Esto mola Los esqueletillos Cuidado, eh Mira como se lo han dejado Vale Vamos a meter esto Más que nada Para hacer tiempo Suelta dos esqueletos Por cada dos Espíritus de fuego Que suelta el otro Así que Por lógica aplastante Vaya por dios Pues mira Uno me la ha matado la torre Gasta el exil En lo que sea Vale Va a ir al de la derecha ¿No? Bueno, madre mía Ahí cruza entre tubos En plan Me la pela la vida Cuidado No me da tiempo Saque la región de delante Pero da igual La valquiria Que se apañe Vamos valquiria Valquiria versus valquiria ¿Quién podrá? Soy alentos valquiria Tenia un ejército de esqueletos Tenia muchas cosas por aquí Vale Cuidado No se si debería haber metido la descarga Pero creo que me va a venir bastante bien Porque el bomber está pegando de free Y va a meter dos sartenazos Saca los esqueletillos Y estos torre Sin que nos toque la nuestra Madre mía Vamos a hacerle un perfecto Joder, hostia Échale huevos Ya nada Se acabó el perfecto Torre nos va a tocar Desde luego Pero Vaya espadazo Bien Venga Poco a poco Poco a poco Vamos a intentarle tirar dos torres ¿Por qué no? Ya que estamos ¿Se ha habido notado lo que lleva? Creo que podemos No lleva un bolón de fuego Vamos a dejar que nos toque torre Va a entrar el hipo, gente A ver, esto es obligatorio Si nos mete la Valkiria Pues nos va a hacer mucho daño Aquí vamos a tener que tener una descarga Así que nos va ¿Vale? Esa Valkiria por favor ¿Vale? Su torre se debería ir a la puta mía Digo yo Su torre está en la puta mía Su torre está muy dura No lo dejo con el motor Claro Pero aquí estamos Vamos a intentar las tres colonas Vamos Nada Está guay Está bien Oye Dos colonitas más, chavales Nos queda una O llevamos ocho ya Por favor, dime que llevamos ocho Quiero parar, ya Tranquilidad Tranquilidad y buenos alimentos Tranquilidad y buenos alimentos No hay prisa ¿Por qué abrirlo? ¿Cómo que no? Vamos a ello Tres épicas, diecinueve especiales Tres épicas, diecinueve especiales Tres épicas, diecinueve especiales Especiales, tres Tres especiales Tres especiales Una épica Diecinueve especiales Tres épicas ¡Vamos! ¡Sí! ¡Puto amo! ¡Hostia ya! Saboso de la Bidirex Lo vas a utilizar A ver, a ver qué baraja podríamos hacer Mierda de las birros La podríamos subir Ay, 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 ay El cementerio me falta El cementerio serían las risas Vamos a ver, vamos a ver Es que, a ver El tema del cementerio ¡Oh! Joder, se me acaba de poner Los cojones muy duros, eh Ay, 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 ay A ver Desde luego El bebé dragón En cuanto lo teníamos nosotros Al nivel dos Bueno, está lamentable La horda de esbirros No lo vamos a meter Vamos a meter los esbirros de tres Vamos a meter el mega esbirro Que creo que ya lo tenemos Me estoy jodiendo la baraja molona No, la baraja molona está ahí Vale Eh, estas cuatro van a ser las de atacar Tenemos la descarga para defender Una lápida Podemos meter, por ejemplo Es que esto sería ya muy caro ¿Cuánto? Tres con cuatro delixir La furia desde luego la vamos a quitar No la queremos para nada Unas arqueritas Tengo para defender O sea, lo mismo que me sirve para atacar Tengo para defender Tío, la vamos a probar La vamos a probar Vamos a ello Chavales Primera legendaria legal ¿No? Porque ya las otras dos que me han tocado Ya sabéis que han sido un cofre strolls Pero ahora sí que estoy contento Ahora, esto sí que mola Esto sí que mola Joder Vamos a ver Me acabo de hacer una baraja un poco extraña Nunca la he probado Lo diré Pero si esta baraja la utiliza todo el mundo Bueno, pues yo no la he visto En la puta vida Bien Venga, esbirro Pues lo vamos a tener que matar con algo Y a poder ser rápido La verdad Y ahora estará diciendo Puto cebo de mierda Que tiene legendarias Eso sí no tiene una puta mierda Para defender Montacochinas La princesa nos va a crear mucho conflicto Bueno, bola de fuego Que no acabe con todos Bueno Aquí voy a meter Cuidado, eh Daño a torre Le vamos a hacer bastante Vamos, ahí Hostia, la descarga tú Madre mía, la princesa Bueno 1593 El tradeo ha salido Eh, que sí que teníamos la lápida ¿Qué me estoy inventando yo? Si acabamos de perder un montón de elixir aquí Pero si es que hago algo de esto Es que me revienta Vamos ¡Hala! Bueno Joder, macho Es como que el propio juego Te mete contra gente Que lleva cartas Para hacerte counter Tenemos la lapidilla Ahí que puede molestar No puede molestar Tenemos la descarga Voy a guardarme el saboso Ya para el por dos Vamos a intentar defender Bombardero Precisamente le meto un bombardero Y me meto un megasbir Es como el El trade más injusto de la vida Y una princesa Bien ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea Me he quedado tupi Me he quedado tupi Meta lo que meta Me lo va Vale Sabo eso Ven aquí Tanque Vamos, vamos Vamos al lío ¡Apa! Cuidado Cuidado que estos señores Vienen muy enfadados siempre No hay que matar a esa princesa ¿Eh? ¿Y matamos a esa princesa? ¡Eh! ¡Paren, paren, paren ya! No puede ser Que cambio de objetivo Me lo revienta a todos Vamos Otra princesa Llegas a torre, ¿no? Confío en ti plenamente Bien Dale otro ¡Oh! Doscientos A descargas Podría acabar A ver, bombardero por aquí El bombardero ha sido Un error Eh, todo Todo está siendo un error Todo está siendo un error Póker Vamos a matar a esta señora Ahora Estamos Puedo ganar a rotación, ¿eh? Que se meto el saboso Mira que lo he dicho Digo, se meto el saboso Seguro que viene con todo ¡Lápida, lápida, lápida! Cambia uno, cambia uno Vale, vale, vale Está de puta madre Bueno, está de puta madre Espérate tú Espérate tú Que lo que está de puta madre Es que o empato la partida ahora O me voy a turos Vamos Acabo de escalar, acabo de escalar ¿Verdad? Que me la ha pillado Lo podría haber metido directamente a la otra Pero no, 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 no Está tirada A ver cómo hacemos ahora Para tirar la otra torre, ¿sabes? Con lo que me ha costado a mí Tío, que lleva una baraja Que no me hace mucho daño en aire Vamos a intentarlo Venga Me voy a meter aquí mi botón Ahora Amiga Va a intentar las tres coronas Porque si intenta las tres coronas Igual es cuando se que se ha de alía ¿Vale? Voy a meter esto y esto Cuidado la bola de fuego Me da igual todo Me da igual todo Creo que Volver Vale, con entretener un poco a estos señores Me conformo No sé si va a conseguir Te carga la torre Mirad Un rechazo, ¿vale? ¡Eh! Bueno, se nos va bueno No pasa nada Vamos, por favor ¡Hala! Las arqueras bien tiradas Sí, señor Me encanta Bolazo de fuego Descarga No sé para qué Madre mía, mía Y yo Que te calmes En serio, ahora Más cosas que vayan directas Y la princesa Mientras tanto Riemos, ¿eh? Pasándoselo Pero Increíble O sea, he estado Llevanos jorgorios Esta señora ahora mismo Ahora Vámonos de aquí En serio Vámonos de aquí Dios 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 Eh, cofre de coronas Ya está, ya está Hemos completado Todo Oye, me podría haber tocado en el mágico El lanzarrocas ¿No? Aquí puede soltarlo No os viene ninguna épica Madre mía Mini peca ¡Chavales! Como siempre Espero que os haya molado un montón Lo dejamos casi en récord de copas Dos mil quinientas Por siete No hemos tenido dos mil quinientas Podemos pedir cartas No hayamos pedido No vamos a donar Porque si no subimos de nivel Estamos en nivel siete Antes de subir al ocho Con casi dos mil quinientas Está de puta madre Gente que diga que no Está de puta madre Nos quedan quinientos Coronitas Y todo el nivel ocho Porque como dije Quiero subir arena legendaria Antes de ser nivel nueve Está de puta madre ¿Qué coño? Nos vemos chavales Como siempre El like favorito Y hasta el próximo vídeo Primera legendaria de corazón Hasta mañana